Hay tres cartas iguales y una diferente ¿Ya? ¿Qué carta es esa? Es un 10 negro Vamos a poner el 10 negro acá ¿Y ahora? ¿Qué carta es esa? El 10 rojo Vamos a poner el 10 rojo acá Está el 10 rojo y el 10 negro Y... Se invirtieron Acá está el 10 negro y acá está el 10 rojo ¡Gracias!